Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro día más aquí, Bully, ahí comentando. Bueno chicos, vengo con nuestra recompensa de FUT Champions, he estado un ratazo ahí para poder entrar, estoy medio hecho polvo de la voz, como ven, por eso no he grabado esta semana. Espero poder grabar, bueno, les grabo esto y mañana vamos a empezar a grabar con normalidad, ¿vale? Bueno, vamos a reclamar nuestra recompensa de FUT Champions, ahí le vamos a dar. Quería hacer las marquesinas, pero con lo mal que va, prefiero no hacerlo. prefiero hacerlo, recoger las monedas, lo que nos den, y irnos para casa. Bueno, como ven, oro 1, esta vez vamos subiendo, hice 29, dejé un partido por jugar, porque como no podía llegar a élite, pues dije, mira, tampoco voy a gastarme la vida en esto. Pues ahí ven chicos, 50.000 monedas, la clasificación para FUT Champions, dos sobres de 100.000 y dos artículos de jugadores, vamos a ver. Uff, me vendría muy bien, muy bien un par de jugadores que tengo en las plantillas. Vendrían de lujo, vamos. Bueno, vamos. Vamos a empezar por el de la derecha, va. Tome algo ya, tome algo. Uaaah. Casillas y Suso. Bueno, voy a coger a Suso, porque tiene 86 de media, más que nada. Ay, este manchini, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno chicos, voy a hacer un vídeo cortito, como les digo, quería hacer las marquesinas, pero ante lo mal que va, prefiero no hacerlo. Así que bueno, voy a coger a Suso. Por Dios, dame a Godín, o dame a Suárez, dame uno de los dos, o dame a alguien que puedo usar y ya está. Suso se puede usar a medias, eh. No, yo no lo puedo usar. Ay. ¿Otra vez Casillas? No. Por Dios. Tanto jugar para esto. Madre mía. Lo triste es que voy a tener que coger a Casillas. Sube lo demás y es verdad que no me sirve para nada. Por la media, 84. Ay, madre mía, de verdad. Joder, estando Luis Suárez, Godín, cualquiera de esos puede ser bien mi equipo, ¿eh? Incluso Sarabias puede ser bien mi equipo. Pues no. Vamos a darle a Suso y a Casillas. Ay. A ver, les enseño un poco la plantilla y lo que tengo pensado para FUT Champions, chicos. Madre mía. El mando puede funcionar, eh. Le doy y va a su ritmo. Bueno, esta no. Esta es una plantilla que tengo aquí. La plantilla de FUT Champions se parece mucho a esta. Prácticamente va a ser esta, ¿no? Como ven, bueno, tengo a Godín que me hubiera venido de lujo. Que no me deja mover el cursor. Tengo a Godín. Me hubiera venido de lujo el IF de Godín. Y tengo a Iñaki William, que me hubiera venido de lujo también Luis Suárez aquí, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a por nuestros sobres de 100.000. Tengo 70.000 monedas. Tarde o temprano a lo mejor podré fichar alguno de esos dos. Pero al momento... Bueno, no toqué algo aquí. A ver. Bueno. Vamos allá, vamos allá. Vamos a hacerlo. Venga. El de la derecha. Empezamos igual. Venga, que camine. Camina, hombre. Dame algo. Ay, no camina, por Dios. Pero un sobres de 100.000, hijo. Bueno, un IF. Estados Unidos, delante de los centros, vete a tomar por saco. Sardes. Yo para qué quiero a este tío. ¿Se venderá? No creo. Yo no creo que nadie use la liga estadounidense. Madre mía. Es que no puedo ni moverlo, ¿eh? Súper mal el mando. Vamos a comprarlo un poco. Descarte como una catedral. Pero bueno, lo voy a dejar por si acaso. Ay, madre. Que todo lo demás es... es porquería, ¿eh? Ya me dejo a William. Mmm... va a caer por el otro. Vamos a ver un de estos. Yo no creo que voy a usar a nada. Así que nada, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Bueno, chicos, y todo lo que se hace en FUT Champions. A ver si vale la pena con este último Sobre, si no, no va a agradar a pena Vamos a darle Un caminante o un que sea, hijo Un caminante o un que sea Ay, Dios mío, dos sobres de 100.000 y ni un caminante Ay, Dios mío Ay, me da Hostia cagao Dos mil monedas en un sobres de 100.000 Bueno, ahí está Ya siempre, como siempre, saliéndose de las suyas, chicos Madre mía Qué grande ¿Qué hago yo con esto? La pregunta mía es ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hace uno con un sobre de esto? O sea, ¿qué hago yo con esto? Y de resto nada, eh No, chicos, ahí lo ven Vamos a intentar hacer las marquesinas Rápido, vamos a intentar hacer rápido Para ver si puedo sacar esos sobres Y mostrarlos Vengo ahí Chicos Ya hice las marquesinas, ¿vale? Así que nada Vamos a terminar este día de recompensa A ver si sale algo decente En estas marquesinas Me dieron un sobre de plata, creo Son sobres mierdosos Pero bueno En lo bueno no me está saliendo nada O sea que Por probar que no sea Madre mía, qué lentito En lo bueno no me está saliendo nada Así que Que probar que no sea, ¿no? Vamos a ir primero con el de plata Bueno, hay alguno que otro interesante ¿Vale? Vamos a ver el de plata No va a salir nada Lo saltamos Además no sale un icono y tal Lo dudo Yo veo toda esa suerte GON Venga Este es el que diga Buah Francia 2 Si es de Francia 1 Vale el dinero Y los entrenamientos para afuera Pues me lo quedo De aquí Vamos a empezar Con estos Con esos dos Con los que tienen Tres únicos nada más Tienen bronce incluso Yo no entiendo Por qué hay que mirar esto Pero bueno Nada, no camina A ver si por lo menos Con un panelito interesante Nada MD, un asileño Hulk Bueno Estaría el IF El IF que estaría bomba De Hulk Estaría bombísima Pero bueno Me quedo a Hulk A Pita A Liosky A Harrison Y a Quiñones Por fuera Bueno Todo lo que estaba en el marquesino Lo hice con los jugadores Que tenía en el club Son muy fáciles ¿Para qué me lo han visto? Bueno, lo abrimos chicos Vamos a ver Qué tal están Estas equipaciones Son muy normalitas Tirando a feitas Incluso Esto está guay No me gusta hacer Millenium Muy normalitas Muy muy normalitas Bueno Vamos con este Vamos hombre vamos No me dan nada Hoy es el día de los negados Fese central español Íñigo Martínez Ya podía ser Ramos Brutal Sería Yo me conformo Con que me den un jugador De los que tengo en la plantilla Para poder vender Ya está Tampoco pido tanto Bueno Lo cogemos todo Esto incluye 6 de oro 6 de plata Voy a primero Sobre oro único Que normalmente no suele salir nada Vamos allá A ver chicos Uff Es que no De nada De nada De nada De nada De nada Bueno Por lo menos Panerea Polaco Defensa central Click No me gusta Y Giroud Bueno Posiblemente El mejor Sobre Me ha sido Incluso Mejor que los de 100.000 Y eso que tampoco Valen nada Los contratos Bueno Ya los contratos Los voy Los chicos Que tengo Muchos contratos Así que Nada Último sobre Y con esto Si vamos a despedir El vídeo Chicos Por lo menos Hemos tenido 80.000 moneditas Ahí guardadas Vamos allá Vamos 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 Por camines Chicos No hace nada Esto es muy triste Esto es súper Súper triste Qué triste Que es que Lo mejor que te toque Sea Kramarich Es verdad O sea No No me puedo entender Bueno 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 Yo que sé Ha tocado Bailey Ya no vale tanto Pero bueno Bailey sigue costando dinero Hostia Está en 3.000 En 2.000 monedas Bailey Guau Pues no Me vale una mierda A mí me tocó un Bailey Al principio de jugador Y lo veintipor Más de 20.000 25.000 Una cosa Bueno Lo dejo ahí a Bailey Vale El Kramarich Se lo lleva para arriba Y no Aquí hay alguno De la liga francesa Este No Liga inglesa 2 No Poco chicos Bueno chicos Estas son las pedazos de recompensa Que me ha dado Ella hoy Brutales Brutales Y para más Aquí tengo unos sobrecitos Que son asquerosos Que no los voy ni a tocar Y poco más chicos Como ven Es un asco Un asco este juego Es un asco Porque uno Le pega muchas horas Y al final No No recompensa No te recompensa Por cierto Vamos a ver Food Champions Abre 11 horas No me ha dejado Inscrebirme Regístrate ya Ok Bueno chicos Aquí verán Me registro En Food Champions Lo Lo volveré a intentar Pero Tanto rollo Para nada Me gustaría ver Cuanto vale Godín Y con esto dejaré El directo El Godín y F Tienen que estar Por lo menos En 200.000 monedas O sea Una auténtica locura Ahora mismo Para mí Vamos a ver A mí el Godín Normal me va Súper bien Pero pues Está horrible El mando El Godín El especial Cuanto cuesta 200.000 Bueno Vale un poco menos Yo creo que Sobre 170 Uff Pues Corriendo Puedo Ficharlo Para Y el normal Cuanto valdrá Joder Que valentísimo Chicos Valentísimo Esto El normal Cuanto valdrá Para Poder Vender yo El mío Y dejarlo aquí Chicos Voy a ver Y Se los enseñaré En el próximo capítulo Bueno chicos Como siempre digo Mañana más y mejor Espero que les haya gustado Y mañana volveré a subir Normal Hasta la próxima Gracias